¿Qué tal mi gente maravillosa? Bienvenidos a Inversiones Refri Cool, compañía anónima, no se lo pueden perder, vengan conmigo. Estamos ubicados en Sabanetas de Varinas, en una de las avenidas principales de Sabanetas. Vengan para que vean un poco más de... Bienvenidos. Bueno, por acá mi gente maravillosa tenemos esta desgasta. Ahora chicas, nuestra propietaria, Buena Laustre, dándolo todo para que ustedes... Inversiones Refri Cool, Inversiones Refri Cool, lo tiene todo. Así que ven para acá para mostrarles algo de lo que tiene el Inversiones Refri Cool, Inversiones Refri Cool. Por acá tenemos a otro propietario, así es, Daniel Valero, Inversiones Refri Cool, también. Para mí es un honor importante estar aquí, Inversiones Refri Cool, se lo tiene todo. Todo para su nevera, lavadora, ventiladores, aires acondicionados, no se lo pueden perder, mi gente. Si ustedes necesitan un respuesto, Inversiones Refri Cool, lo tiene todo. Vengan por acá, para que vengan. Por acá tenemos esta desgasta maravillosa. Todos aquellos que vienen a Inversiones Refri Cool, serán seguidos como su nombre. Vengan por acá, vengan por acá. Inversiones Refri Cool, la tiene todo. Buenas, Daniel, que tiene Inversiones Refri Cool para esta gente maravillosa. Tengo de todo por acá, la sugería, capacitadores, un peso, ventiladores, anuncia, todo para los equipos de refri. Bombas de, también de, de gas para los aéreas acondicionados, también. Todo tipo de gas. Así es, ahora muéstranos también un poco del taller, la parte del servicio técnico, porque ni esta maravillosa, tenemos el servicio técnico también. Vamos a ver. Este es el área de servicio técnico, mi gente, maravillosa, donde ustedes pueden arreglar todos los equipos de refrigeración. Inversiones Refrigur, tiene la mejor atención y el mejor servicio técnico que ustedes necesitan. Canto acá en el taller, como también en su casa, que no se lo pueden perder. Tienen que ir a Inversiones Refrigur, venlo por acá, mi gente. No te lo puedes perder, mi gente, para mi consta. Ya saben, Inversiones Refrigur, compañía anónima, lo tiene todo. Inversiones Refrigur. Bueno, bienvenido maravilloso, no queda más nada que decir que estamos ubicados en la avenida Libertador, entre calles 4 y 5, de esta valeta nevanina, junto a todas estas hermosas mujeres, no se lo pueden perder, interrupciones, tres minutos, compañía anónima, lo tienen todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.